Cada día tenemos que ser mejores y cuando llegamos a otro país, a otra parte, tenemos que llegar a aceptar las reglas, la cultura, porque estamos llegando como visitantes, como extraños, como extranjeros, y a pesar de que tengamos una residencia o que tengamos una protección, lo que sea en este país, tenemos que mostrar que somos gente de cultura, gente de bien, que respetamos al otro y a los demás. En este canal me encanta saber que ustedes están ahí, unos con otros, apoyándose, ayudándose, escuchándose, y de eso se trata, de cómo nos ayudamos unos a otros en vez de cómo nos maltratamos unos con otros, cómo nos sacamos ventaja. Mi idea es que todos podamos contribuir y podamos ayudarnos. Un saludo súper, súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal, en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Y hoy, respondiendo sus preguntas. Vamos a ver qué es lo que hay de preguntitas por ahí, fechas de prioridad, boletín de visas, la I-140, el ajuste de estatus, los papeles que tengo que enviar. Vamos a responder todas esas preguntas, todo lo que más pueda, el día de hoy. Bueno, veamos qué preguntas tenemos por aquí para poderles contestar. Erika Rincón nos pregunta, tengo aprobada la I-140 en agosto, debe ser agosto 2023, ya dirigencié los formatos DS-260 en el Centro Nacional de Visas. Aún no me habilitan la página para juntar los documentos civiles, ¿sabes por qué o qué debo hacer? A ver, Erika, hay que mirar la fecha de prioridad. Si ya tienes tu fecha de prioridad, es raro que no te hayan habilitado para presentar los documentos. Es importante aclarar que para las visas basadas en el empleo, no se adjuntan los documentos en la página, no se suben los documentos en la página. Los documentos se tienen que enviar lo que el MBC nos pide y se envía en físico a la dirección que indica el MBC. Se tienen que enviar en físico las copias de los documentos que el MBC nos está pidiendo, ¿ok? No se suben a ningún portal como se hace normalmente en los procesos de petición familiar. En los otros trámites en donde sí toca subir los documentos, aquí no. Pero, Erika, si tú ya tienes fecha de prioridad, haz un request al Departamento Nacional de Visas y pregunta qué está pasando con tu proceso. ¿Por qué no te han avisado acerca de los documentos que tienes que enviar? Esto es si ya tienes fecha de prioridad. Debe ser por eso, porque están esperando a que tengas la fecha de prioridad para poder dar paso a continuar con el proceso en el trámite consular. Cruz Lorenita, un saludo especial. Gracias por el excelente episodio. Muy bien. Gracias, Cruz, por estar siempre ahí. Jos Mari. Jos Mari Sueros. Hola, Marta, me gusta mucho su canal. Muchísimas gracias, Jos. La sigo hace un tiempo. Siempre he explicado de una forma muy clara. Trato de hacerlo. Mi papá tiene una I-130 aprobada desde el 2012. Debe ser hijo mayor casado y en este momento están en el 2011. Subió al 2011 los hijos mayores casados de ciudadanos. Entonces, ya casi va a tener su fecha de prioridad. Mi papá tiene una I-130 aprobada desde el 2012. Hace un tiempo empezó a avanzar muy rápido. Él no estaba pendiente de ese caso por muchos años y su mamá ya está interdicta con Alzheimer. La pregunta para su afidavit. ¿Podría firmarlo otra persona familiar o amigo? Agradezco su respuesta. Jos, si la peticionaria está interdicta, la han declarado interdicta, ella debe tener una tutora. Y ese tutor o ese curador, se llama tutor o curador, ellos tienen la facultad de firmar por ella. Entonces, habría que mirar qué documentos, que se llama el power attorney, ese poder a un abogado o poder a una tercera persona para que firme y la represente en determinados actos. Esa persona podría firmar el afidavit de la abuelita o de la mamá de tu papá. Además, conseguir un co-sponsor. No solamente ella, sino también un co-sponsor. Porque si se objeta ese soporte, ese soporte financiero, entonces va a tener la convalidación de un co-sponsor. Esto es importante que lo consultes y lo manejes con el abogado que llegó el caso. Deben tener un abogado que hizo la petición y que ese abogado se encargue de esta situación para que envíen el afidavit of support de la abuelita que ya está interdicta, firmada por el tutor o la persona que tiene el power attorney. Y además, un co-sponsor, súper importante, un co-sponsor. Lo pueden enviar una persona que sea residente o ciudadana de los Estados Unidos que cumpla con los requisitos de las guías de pobreza para que pueda ser co-sponsor de tu papá. Ney León. ¿Puedes hablarnos del alegato de falla técnica de IBCIS para mantener estatus? Tengo EB2 aprobada, asilo pendiente y TPS aprobado. Gracias. ¿Alegato de falla técnica de IBCIS para mantener estatus? No sé si te refieres al precedente jurídico sobre el estatus de una persona que ha presentado un asilo. Si se ha presentado el asilo teniendo un estatus vigente y el asilo se ha demorado mucho tiempo sin resolverse por culpa de IBCIS, porque no han citado, porque no han hecho entrevista, porque se ha demorado mucho tiempo y se demuestra que la persona, que el peticionario hizo todo lo posible para que su proceso de asilo se agilizara. Entonces, se puede alegar que no es culpa del peticionario, sino de IBCIS por su demora, por su negligencia, que no se tiene ese estatus, no se continuó con ese estatus o no se resolvió el asilo. Esto es un precedente jurídico, Ney León. Y es el que hay que alegar en el caso en que hemos presentado el asilo. Ahora, si tienes una EB2 aprobada, asilo pendiente y TPS aprobado, yo te sugeriría que hagas permiso de viaje para TPS y que con ese permiso de viaje para TPS ya puedas tener, entrar nuevamente a los Estados Unidos, un estatus legal vigente y luego ajustar estatus cuando ya tengas tu fecha de prioridad. Eso sí, retirar el asilo. Atina, mi priority day es 20 de marzo 2023 y hasta ahora no estoy en Curren en el boletín de visas. Llevo casi 17 meses en espera y nada. Atina, ¿qué tipo de petición tienes tú? Si supongo que es una EB2 de interés nacional, pero el boletín de visas está en 22 de marzo 2023 en el cuadro B. Y el 15 de marzo 2023 en el cuadro A. No sé si es una EB2 y dice que hasta ahora no estoy en Curren en el boletín de visas. Llevo casi 17 meses en espera y nada. Que como, no sé, si estás en la visa M2 y estás para empezar tu proceso, ya tienen que comunicarte por el Centro Nacional de Visas. Si estás fuera de los Estados Unidos, porque ya ahí estamos en el 22 de marzo 2023. Definitivamente me falta más información. Tania Escudero, por favor, recomendar páginas para buscar sponsor y gestionar una visa 1A. Le agradezco de antemano. Yo creo, Tania, que puedes buscar por internet. Hay muchas compañías. Yo te sugeriría que busques por internet y eso sí, tener mucho cuidado con el tipo de compañías que vas a escoger. Si en alguna oportunidad alguien te contesta o te contacta y te piden o te cobran algún dinero, es un scam. O si te prometen el super salario, el super puesto, no importa que no hables inglés, te necesitan ya, ojo con eso. No existe, no existe. Pero sí sería buscar por internet qué opciones hay. Johanna Mura. Mil gracias por la información acerca de la visa de B2 en IW. Quiero contar que fue aprobada mi 140. Johanna, felicitaciones con fecha de prioridad, febrero 2024. Soy F1. El proceso de ajuste de estatus no lo entendí. A ver. ¿Es posible poder enviar todos los documentos en este momento? 1765 y 485 exámenes médicos, fotos, para poder tener el permiso de trabajar, de estudiar. Muchas gracias. No, Johanna. Tú no puedes todavía solicitar el ajuste de estatus porque tú debes pedir el ajuste de estatus cuando esté la fecha disponible en el boletín de visas. Siempre vas a estar pendiente del boletín de visas mes a mes y cuando en el boletín de visas anuncien que la fecha de prioridad es febrero 2024, ahí es cuando tú puedes solicitar el ajuste de estatus. Antes no. Tienes que mantener esa visa de estudiante hasta cuando tengas una fecha disponible o una visa disponible para tu ajuste de estatus. Y sí, se presenta todo, se presenta la I-485, la I-765, los exámenes médicos, las fotos tipo pasaporte y todo lo demás, pero todavía no, hasta cuando tengas fecha disponible en el boletín de visas. Rogerio nos pregunta, ¿qué hay de novedades sobre la unificación familiar para ecuatorianos? Nada, Rogerio. Yo no creo que vaya a haber unificación familiar para ecuatorianos, ni paroles ni nada. Ahora, ustedes han podido ver las circunstancias y la situación como está en Estados Unidos y el tema migratorio, así que eso va a estar quieto, corriendo riesgos. Y de esto voy a hacer un video una vez que el presidente Trump haga su discurso el día de hoy. Hoy estoy grabando julio 18, hoy cierran la convención de los republicanos. Y quiero reunir toda la información acerca del tema migratorio que va a plantear el Partido Republicano, que nos interesa a todos. Y pues porque yo creo que, salvo que pase alguna otra circunstancia como las cosas extrañas y difíciles que están pasando, cambien las circunstancias. Pero hasta el momento lo que yo estoy viendo es que vamos a repetir presidencia con Trump. Entonces, mucho menos posibilidad de una reunificación familiar. Catalina González. Catalina dice, ¿me podría por favor apoyar con una consulta? Y 140 aprobada con priority de octubre 2023. Catalina, felicitaciones. Documentos aprobados y esperando para proceso consular en Bogotá. La cita calculamos sea para el primer semestre del año 2025, pero mi pasaporte vence en julio de 2025. ¿Qué debería de hacer entonces? Yo debería llegar con un nuevo pasaporte a la cita y reporte en la cita el cambio o debo reportarlo antes. No sé, tengo muchas dudas con este detalle. Le agradezco que me pueda responder. Muchísimas gracias. Catalina. Catalina, tienes que solicitar la renovación de tu pasaporte y cuando llegues a la cita consular, le dejas saber al consul. No hay ningún problema. Eso pasa mucho. Eso es muy regular que pase. Felicitaciones y qué rico ya vas a estar con tu visa de inmigrante. Hazlo. Haz el cambio del pasaporte que no pasa nada. Luis nos dice, gracias por darnos estas herramientas y aquí hay muchos abogados que se enriquecen con estos procesos cobrando un dineral sin estar seguros de que calificarán exactamente y algunos abogados solo se aprovechan y no son conocidos y claros. Los agradezco mucho por este gran video. Algunos nos venden ilusiones falsas. Resulta que al final que ya casi estás al punto, te dicen que no pueden calificar, pero ya te cobraron un bastón. Eso es realmente lo que pasa y lo peor es que si ya estás aquí mucho tiempo, no calificas. La parte de la equivalencia ya la tengo y la hice con la S. Tengo los tres grados. Me siento decepcionado por estas reglas o normas que aplica UCIS. Pienso que cortan mucha esperanza para tanta gente profesional que está sobreviviendo como puede aquí y encima pagando impuestos. Luis, es bien importante y muchísimas gracias por tus palabras y lamento mucho que hayas tenido una decepción, pero no todo está perdido. Habría que mirar, hay que mirar si es que tú estuviste mucho tiempo separado de la de tu profesión o de tu campo profesional. Obviamente, de acuerdo con lo que dices, parece que has estado trabajando. Como todos, todos llegamos aquí a trabajar en todo, menos en lo que nosotros nos hemos capacitado y hemos aprendido. Y de eso se tratan estas visas. Venir a hacer lo que nosotros sabemos hacer, lo que nosotros aprendimos a hacer. De eso se tratan estas visas. Si tú pasaste mucho tiempo sin actuar, sin tener una actividad en tu profesión, en tu campo, obviamente eso se va a notar y pues va a perjudicar tu proceso. Por eso es importante la información también en este canal. Porque aquí yo les estoy explicando y les estoy diciendo y ustedes ya saben si van a una firma de abogados o si lo van a hacer por ustedes mismos, ustedes ya tienen conocimiento, tienen las bases, tienen las fuentes. Porque la fuente de información es el canal, la fuente de información es USA y es lo que yo les estoy dejando en el link. Miren esta página, miren esta información, que no es mucha, pero que sí es muy rica. Si tú tienes mucho para dar, enfócate en reactivarte profesionalmente, reactivarte en tu campo, como sea, y la vuelves a presentar. La vuelves a presentar y ya como tienes todo el camino recorrido, tú ya vas a saber cómo lo vas a hacer. Reactívate, muévete en tu campo, busca por ejemplo una visa o uno A, busca posibilidades de meterte en hacer algo que te beneficie en el campo de tu profesión y así la vuelves a presentar. Pero no te desmoralices y no te des por vencido, da la pelea, da la pelea que vale la pena. O buscar una visa de trabajo, no sé, buscar las posibilidades de meterte en tu campo como sea, pero hazlo, no te detengas. Y Macías, qué gratificante es oírla, gracias, 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 tan bellos todos ustedes, cómo los amo. ¿Cómo? A ver. IOSIS negará tu petición si no demuestras la importancia nacional, esto es en cuanto al video, ese video, nos pregunta Margarita. Quisiera saber si los documentos traducidos como cartas laborales y registros civiles deben ser por alguien certificado o simplemente lo puedo traducir yo, muchas gracias. Tiene que ser traducido por una persona que no seas tú y esa persona no es que tenga que esa persona ser certificada, esa persona debe certificar que domina las dos lenguas. Yo creo que tengo un video explicando cómo es esa certificación, es simplemente que la persona diga yo, veranito de tal, certifico que soy bilingüe, que domino el español y el inglés y que he traducido este documento de acuerdo con el original que he tenido a mi vista. Es muy, muy, muy sencillo, lo puedes encontrar por internet, la misma página de IOSIS dice cómo es esa certificación, así que puedes conseguir una persona que hable las dos lenguas, un profesor, un amigo, un familiar, alguien que hable las dos lenguas y que te haga la traducción. No lo puedes hacer tú misma. Gerard, hola Gerard, usted lo máximo, usted lo máximo Gerard, sus orientaciones para mi proyecto de excepción escolar que dio en su entrega anterior fue excelente para mí, ahora veo mi proyecto cada vez más sólido, usted hace un gran trabajo, muchas gracias. Gerard, yo me acordé de ti, yo sé que tú estás por el tema de la decepción escolar, enfócate, ese es un tema muy, muy importante, busca toda la información de la que hablé en ese video, me alegra muchísimo que te haya servido. Cruz Lorenita, gracias por tan valioso tiempo y muy de acuerdo con lo que dices en la importancia nacional, se debe hacer un gran esfuerzo en la investigación para entregar un trabajo bien elaborado y en la parte de la educación, el trabajo debe ser el triple porque lamentablemente IOSIS no acepta proyectos solo de aula y solo distrito escolar, ellos te exigen proyectos mucho más proyectados a investigación. Sí señora, gracias Cruz por tu aporte, muchísimas gracias, porque Cruz ya tiene aprobada la I-140, pero Cruz se sigue alimentando de información, es muy activa recibiendo, recibiendo información. Felicitaciones Cruz y muchas gracias. Belkis, hola Belkis. ¿Se siente genial el apoyo que nos das? Sí, en efecto tengo esos informes PISA y los uso para demostrar que hay un bajo rendimiento. El software está en desarrollo, lo que me falta es saber si tengo que poner la ubicación de determinadas comunicaciones, comunicaciones desfavorecidas, comunidades, deben ser comunidades desfavorecidas, pero entiendo por tu explicación que hay que describir en general a las comunidades, es decir, mencionar, por ejemplo, comunidades de bajos ingresos, las niñas, por ejemplo, que salen en el informe que tienen resultados más bajos o las de zonas apartadas y con eso bastaría. Belkis, si tú quieres enfocarte en el bajo rendimiento escolar para personas desfavorecidas, para clases desfavorecidas, para comunidades desfavorecidas, entonces tú puedes mencionarte y dedicarte y enfocarte a una sola, por ejemplo, decir, las comunidades de bajos recursos económicos o las zonas rurales, es decir, para las comunidades desfavorecidas entre las que se encuentran las zonas rurales. o comunidades desfavorecidas entre las que se encuentran los inmigrantes que son minoría o la raza negra que son minoría o, bueno, así, tú puedes enfocarte en una comunidad desfavorecida, es perfectamente válido. Floriana González, excelente video, toda persona que hace la visa EB2, todas las carreras deben hacer un plan de trabajo. Sí, Floriana, sí. Toda presentación de una visa EB2 debe llevar un proyecto personal o plan de trabajo o plan de negocios, dependiendo de si va a presentar y va a constituir una empresa y tiene algo como macro o es un emprendedor, porque si es una persona que se va a presentar con una visa EB2 como emprendedor, obviamente tiene que presentar un proyecto de una empresa y esa empresa tiene que tener un business plan. Si no va a presentar un plan de negocios, no va a montar una empresa, tiene que sí o sí presentar un plan de trabajo, un proyecto personal, porque de eso se trata. Un esfuerzo propuesto, un esfuerzo propuesto, voy a mostrarle al oficial cómo es que lo voy a desarrollar. Cuando yo le estoy explicando al oficial cómo voy a desarrollar el esfuerzo propuesto, eso es lo que estoy haciendo, un plan de trabajo, un proyecto personal. Luz Marina, muchas gracias, gracias a ti. Y usted dice, hola Marta, muchas gracias por todo lo que compartes con la comunidad. La primera no fue aprobada, lo siento, user, pero hay que seguir guerreando. Estoy esperando respuesta, quiero ir a USA a estudiar inglés por tres meses para mejorar mi nivel y tener mayor fluidez en el idioma y ver de primera mano dónde voy a instalar la oficina, etc. Si me aprueban mi EB2 en IWU, que creo que así será, sí señora, así va a ser. En esta oportunidad, cuando tenga la entrevista en el consulado, el oficial me puede objetar por qué viajé a USA tres meses a estudiar y todo eso. No. Mi viaje es para ya estar preparado y enfocarme en mi esfuerzo propuesto. Espero que se haya entendido. Gracias, Marta, nuevamente. Gracias a ti. Ojo, si tú vas a venir con una visa de turista y te vas a poner a estudiar tres meses, eso te puede perjudicar. Porque los turistas no podemos venir a estudiar. Tienes que tener una visa de estudiante para estudiar. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con decir que viniste a estudiar. Puedes venir como turista, puedes estar indagando por tu oficina, buscando ubicaciones, conociendo, haciendo contactos. Más una visa B2 que la B1. Creo que la visa de negocios o de comercio, que a uno le dan la B1 o B2. Siempre me confundo. Entonces, si es la B2, que creo que es la de negocios, entonces tú dices, puedes venir a buscar contactos, a conocer gente para todo tu emprendimiento, para todo lo que necesitas. Pero jamás vas a decir que viniste a estudiar. Y obviamente, cuando te vienes a estudiar, te van a recibir en una escuela, pero por poquitas horas, por dos horas semanales o tres horas semanales, porque no puedes estudiar tiempo completo ni nada con una visa de turista. Ojo, con el manejo de la visa de turista. Ahí voy a ver este correo, lo prometo. Tengo que ponerme al día con los correos. J4. La carta de recomendación de expertos los conseguí de mis compañeros de trabajo. No es necesario pagar por eso. Incluso un profesor de mi universidad me ayudó. Muy bien, así es, así es. Es que muchos expertos son los que tenemos a nuestro lado. Muy bien, gracias por tu aporte, J4. Vanessa dice, un gusto saludarla. Actualmente nos encontramos mi familia y yo organizando el expediente B2 en IWU, pero tenemos una duda con respecto a con qué nacionalidad debemos aplicar si ambos tenemos nacionalidad venezolana de nacimiento y española y vivimos en España. Con cuál nos tocaría aplicar. O cuál nos sugiere usar. Espero pueda contestarme. Gracias por compartir sus conocimientos. Nos ha ayudado mucho armando el expediente. Ay, qué bueno, Vanessa. Muchísimos éxitos y muchísima, muchísima suerte. Cuando ustedes llenan el formulario les van a preguntar su nacionalidad y si tienen otra nacionalidad, nacionalidades de nacimiento venezolana y la segunda nacionalidad española. Y ya es para el proceso consular, como ustedes tienen nacionalidad española y ustedes están residiendo en España, lo hacen como españoles. Pero en el informe y en el reporte, en los formularios que tienen que diligenciar, obviamente tienen que poner nacionalidad de nacimiento venezolana, otra nacionalidad española. Y allá para el proceso consular y para todo presentan la española. ¿Cuántas páginas debe tener la carta de opinión de experto? No, 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 no se necesita poner un límite de páginas para la carta de experto. Debe ser no larga, tampoco una página. ¿Por qué? Porque el experto está primero presentándose quién es él, qué importancia tiene, qué ha hecho y qué relación ha tenido contigo, Gloria. Y luego va a explicar por qué él está recomendando esa visa de interés nacional para ti, en qué te ha destacado, cuál es el proyecto tuyo, todo lo que tú has hecho, lo que tú compartiste. Entonces, es una carta como más o menos dos a tres páginas, calculo yo, ¿no? Que no sea una carta extensa. Básicamente de las cartas, cuando se hace el cover letter, en el cover letter es cuando yo le dejo ver al oficial lo que está diciendo ese experto. El experto peranito de tal dice en su carta qué tal cosa, ver el anexo o el exhibir tal. Ya si el oficial quiere corroborar esa información, va a mirar el anexo y mira la carta. Entonces, todo el contenido importante que tenga la carta es lo que yo le voy a mostrar al oficial en mi cover letter para que él llamara la atención. No dejarle que él busque la información, sino yo mostrarle la información que yo quiero que él vea. Yo en el cover letter destaco la información que quiero mostrarle al oficial. Rosana nos dice, muchas gracias por compartir tanta información para la obtención de la visa. Recientemente apliqué para la visa B2 en el W desde Brasil. Qué bien, qué bien. Y me gustaría saber si puedo cambiar la entrevista para otro país mientras mi petición está en proceso. Tengo la intención de ir a Portugal o Canadá según a donde surja una oportunidad. También estoy buscando si hay oportunidad de volver a Estados Unidos sin que me afecte la petición de B2. Ya fui estudiante internacional por más de tres años allá. No hay problema que tú vengas a los Estados Unidos. No te va a perjudicar en absoluto para nada. Siempre tienes que tener un estatus legal vigente y tener cuidado de tu visa. Ahora, en el caso de que tú tengas que trasladar a otro país y estés residiendo en otro país porque estás residiendo en Portugal o en Canadá, entonces tendrías que cambiar la cita para el país en donde estás residiendo. Pero si estás de paso por Portugal o por Canadá y has presentado el proceso en la petición, estás diciendo en dónde, si es proceso consular, en dónde estás, entonces te tocaría regresar ahora sí a continuar con el proceso consular. Todo depende del estatus de residencia o no que tengas o que vayas a tener en Portugal o en Canadá. Y si estás en Estados Unidos, si tienes un estatus legal, pues puedes después, cuando tengas una visa disponible, pedir el hacer el ajuste de estatus. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por aquí hasta el día de hoy. Espero que la información les haya servido, haya sido de utilidad para todos ustedes. Compartan la información, denle like, suscríbanse al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Así que, ¿cuál es tu pregunta?